Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativo. Esta mañana nos acompañan en el estudio Gerardo Vásquez y también Fernando Ponce. Ellos integran el área de proyectos estratégicos del municipio de Zapopan. Bienvenidos, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, pues para platicar sobre el andador 20 de noviembre, se ubica en el Centro Histórico de Zapopan, que tuvo una intervención, una serie de obras en este lugar emblemático del centro de la exvía maicera. ¿Con quién quiere comenzar a platicar justamente de este proyecto que se realizó? ¿En qué consistió y cómo está ahora? Muchas gracias, muy buenos días a todos. El andador 20 de noviembre, a la entrada de la administración, empezamos a hacer un diagnóstico, vimos que tenía un abandono, falta de vigilancia, muchas actividades ilícitas, las jardineras ya rotas, sin iluminación. Entonces, en el municipio nos dimos a la tarea de hacer un proyecto integral para que pudiéramos recuperar el centro para los zapopanos. A través de eso se hizo un cambio de piso, el cambio de jardineras, una nueva iluminación, se hizo también una compra de mobiliario para que todos los comerciantes que ofrecen ahí toda la zona gastronómica pudieran ofertar mejor, a través de sombrillas, mesas, sillas y macetas. Y lo que queremos con esto es recuperar el centro de Zapopan, que es como la entrada a la basílica, ahora la estación que va a estar ahí de la línea 3, pues también el andador va a ser como la puerta de entrada hacia el centro. Entonces, consideramos importante hacer esta obra, que ya estamos por concluir, estamos muy emocionados de que el sábado se va a hacer una gran fiesta, para, ya se va a hacer la cereza del pastel de esta obra, y pues queremos invitarlos a todos ustedes de que conozcan esta nueva imagen que tiene Zapopan para toda la ciudad. Que lo habíamos platicado antes de entrar, ¿no? Se había convertido en un buen espacio para quienes querían, sobre todo en la noche, cenar o salir un rato, y luego, entre la inseguridad y muchas circunstancias, pues le volvieron a pegar al municipio. Claro, sí tuvo su boom con los bares de Zapopan, que en mucho tiempo fueron muy concurridos, pero pues la zona se vino abajo por lo mismo, actividades ilícitas, hasta venta de drogas. Entonces, creemos importante que se tuvo que reactivar esa zona para generar seguridad y que genera un ambiente seguro para todas las familias de la ciudad. Fernando, platícanos sobre, más o menos, cómo está el proyecto. El proyecto en sí va a ser la renovación, ahorita lo que estamos haciendo es la renovación integral de todo el andador, y este sábado 11 de noviembre los esperamos a todos, vamos a tener la fiesta que se llama Festival Andador, va a ser una fiesta en la cual vamos a tener tres zonas, una zona que es totalmente gastronómica, en la cual todos los locatarios van a poder expositar sus productos, y vamos a tener en una zona una decoración distintiva de 1.500 papalotes de colores, los cuales se van a donar posteriormente a los niños, y en otra zona vamos a tener recreación, que va a ser actividades culturales por parte de Más, que es el Museo de Arte de Zapopan. Que está además enclavado en esta zona, ¿no? Así es, y en la cual, en la renovación que se hizo, también se pusieron tres plataformas, añadiendo el comentario que hizo mi compañero Gerardo, son tres plataformas que se están dejando ya culturalmente, las cuales queremos reactivar para que cada sábado o cada domingo haya exposiciones culturales y haya una reactivación de la zona, que realmente la gente acuda a ver una oferta distinta. Que además, ayer se anunciaba ya también el acuerdo para el tema de la plaza que se construirá en esta zona, que quedaría conectado, ¿no? Así es, sí, la plaza va a formar parte del corazón de ahora de Zapopan, porque toda la gente va a llegar a esa estación, y a través del andador, pues, va a llegar a la basílica o a las distintas oficinas que hay en el centro. Entonces, sí es importante que esté todo integrado y también en la oficina estamos vigilando ese proyecto para que todo esté integrado en esa zona, que es muy importante que se reactive y que se asegura. ¿Por qué es importante para un centro de una ciudad tener este tipo de actividad? Claro, pues siempre, como se dice, ¿no? Se empieza por su casa, entonces creemos importante que el centro es un punto turístico muy importante, no solo religioso, tenemos la romería, que vienen un millón y medio de personas cada 12 de octubre, pero también queremos que la gente sepa que hay una oferta nueva, una oferta cultural, una oferta gastronómica importante en el centro de Zapopan, es un centro también histórico, tanto como el de Guadalajara como el de Zapopan, es un centro histórico que tiene mucho que contar, todavía hay mucho que ofrecer a la ciudad, entonces los invitamos cordialmente a que conozcan esta nueva imagen y que protejan también los centros históricos de las ciudades, que a veces están muy en el abandono, pero es muy importante tenerlos activos, es nuestra carta de presentación a todos los turistas que vienen de Guadalajara. ¿Cómo se dio la integración con los Zapopanos? Es una zona comercial, pero también es una zona que todavía conserva una parte habitacional. Sí, es lo que estamos tratando de integrar, porque hay muchos vecinos también en la zona, entonces hemos tenido un programa de socialización con ellos, el cual se ha estado trabajando alrededor de tres meses y en el cual se ha venido escuchando todas sus necesidades y haciéndolo realmente integral, y quiero añadir que en el evento vamos a tener, ahorita tenemos la exposición de las obras del arquitecto urbano, que es Alejandro Velasco, él está ahorita exponiendo, nos van a prestar las obras durante un año y cabe mencionar que sin ningún costo para el municipio, es totalmente por iniciativa privada. ¿Dónde se van a instalar? Están exhibidas en la Plaza de las Américas y eso es parte del cierre del festival. ¿Cuántas piezas son? Son cuatro piezas y vamos a culminar el evento a las nueve de la noche con la proyección del videomapping sobre la Basílica. Interesante. Que además es muy importante que haya actividades de este tipo, culturales, porque una cosa es el rescate de los espacios públicos, el embellecimiento de los espacios y otra es el aprovechamiento de esos espacios, que si bien los ciudadanos pueden hacerse también de esos espacios, es importante que la autoridad lleve a cabo actividades y estén vivos para evitar lo que señalaba, que sea la delincuencia o el tema de la drogadicción y otras cosas que imperen en estos lugares y más cuando se trata de un lugar en el centro histórico. Claro. Sí, la obra pública tiene que ir acompañada de un mantenimiento a lo largo de los siguientes años a través de reactivaciones, mantenimiento continuo de poda de árboles, la iluminación, o sea, no solo es terminar la obra, sino que se entienda que a partir de ahí empiezan los eventos, lo que se puede ofrecer. Entonces es muy importante tener en cuenta esa reactivación y pues sí, los queremos invitar a que vayan este sábado, 11 de noviembre, a partir de la una de la tarde, va a haber una oferta gastronómica importante, vamos a tener unos todos donde los comerciantes de la misma zona van a ofrecer sus productos, va a haber también una oferta musical, vamos a tener un escenario abajo de los arcos, donde gratuitamente van a estar tocando ahí las bandas, y también actividades para niños, activaciones para niños, para que estén, para que vean toda la familia y puedan gozar de esta nueva obra. Es una zona todavía intervenida por las obras del tren, ¿qué recomendaciones para quien decida asistir? Claro, el estacionamiento de plazo en las Américas es muy amplio, se pueden llegar por ahí, ¿hasta qué horario está disponible? Hasta las 11 me parece de la noche, entonces pueden ahí llegar sin ningún problema, hay varios estacionamientos por ahí cerca, también fomentar un poco que vayan, se puedan ir en bici o algo así, porque también ahorita con las obras está un poco complicado, pero si pueden llegar en bici, en camión, en transporte público, pues será muy bienvenido, y más que nada, pues que puedan también conocer los productos locales que vamos a ofrecer, va a haber una zona de un mercadito, como el mercado que hacen a veces en la Mirilla o en el Mercado Colonial, va a estar también ese día en el Andador, entonces para que conozcan el producto local de que hay en Zapopan. ¿Nos recuerdas la invitación, horarios, los puntos? Claro que sí, va a ser este sábado 11 de noviembre a partir de la una del día, y más que nada reiterarles el agradecimiento por la invitación, y este evento se ha hecho con mucho esfuerzo por parte de la dirección de proyectos estratégicos de nuestro director Bernardo Cubarrubias y de la licenciada Josefina Barragán, que es la licenciada, la directora en turismo y centro histórico, y pues reiterarles la invitación a todos que pueden asistir, y ahí los esperamos este sábado. Y bueno, quien no pueda asistir de cualquier forma, el andador ya está abierto, y es un espacio, pues de estos que los ciudadanos tenemos que aprovechar, porque son los que quedan de la ciudad para nosotros. Claro, los papalotes van a estar de aquí hasta enero, son los papalotes que van a estar colgantes de colores, se va a ver muy padre la zona, entonces los invitamos a que si no pueden este sábado, pues los siguientes dos meses puedan conocer los papalotes. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, buen día. Al contrario, muchas gracias a Gerardo Vázquez y a Fernando Ponce de proyectos estratégicos de Zapopan, y bueno, le comentamos que investigadores de la UDG analizan la revolución rusa a 100 años. ¡Gracias! ¡Gracias!